Hoy estaremos contando la historia de la princesa que fue traicionada por su tío. En esta historia encontraremos dragones, brujas, príncipes y reinas. Así que, sin más, comencemos. En un lejano reino había un rey que no podía tener un hijo o una hija. Al pasar esto, su hermano estaba muy confiado de que pronto su hermano moriría y él pasaría a ser el rey. Pero un buen día la reina le dio una buena noticia al rey, el cual era que ella estaba embarazada y que en su barriguita había una linda princesita. Este rey se puso muy feliz y muy contento, ya que él deseaba con todo su corazón tener una hija. Al tiempo se dio el momento tan esperado, el nacimiento de la princesa. Al ver esto, el hermano del rey se dio cuenta de que ya no iba a pasar a ser el rey, sino que seguiría siendo otro más en el reino. Así que tramó un plan desde antes de que naciera la princesa para el momento de que ella naciera deshacerse de ella. Sabía que no podía matar a su sobrina porque él no deseaba que la sangre de su sobrina manchara su mano y tampoco que se supiera que él mató a su sobrina. Entonces diseñó un nuevo plan, el cual era ir a las afueras del reino donde vivía una bruja mala, la cual se decía que esta bruja tenía un dragón. El rey había expulsado a esa bruja ya que ella era una mala persona y no quería que ella le hiciera amar a las personas del pueblo. Con estas características sabemos que la bruja no era una buena persona, pero el tío de la princesa no le importaba nada, lo único que quería era deshacerse de su sobrina para el poder llegar a ser el rey. Cuando todo esto aconteció que la niña nació, hubo una gran celebración en el reino, todos esperaban poder observar a la princesa. El día tan esperado para todos en el reino llegó, el rey iría a presentar a la princesa a todo el pueblo. Tomándole la mano, la mostró a las personas. En ese momento, la bruja que se había disfrazado de una niñera sacó su escoba y voló y le arrebató de las manos al rey a la princesa. Así que el rey, muy angustiado, partió inmediatamente en busca de la bruja sin saber que todo era un plan de su hermano, el cual ya había preparado a varios soldados traidores, el rey que tomaran al rey cautivo. Pero algo salió mal, el rey recibió un flechazo en su corazón y murió. Aunque su hermano no quería eso, sucedió. Cuando supo de la muerte de su hermano, el cual era rey, inmediatamente reunió a todos los principales del reino y se proclamó rey. También hizo convenio de dejar a la reina en el reino, pero sin ninguna autoridad, solamente podía vivir y comer en el casco. También había hecho un convenio con la bruja mala de que podría volver a la ciudad cuando quisiera comprar lo que ella quisiera. Con tal que se disfrazara y no viniera vestida de bruja. Le aseguraba que ella podía estar dentro del reino, ya que antiguamente era rey y le había prohibido la entrada. Pero ella tenía la obligación de mantener a la princesa lejos de todos. Aunque todos sabían que la princesa estaba en una cueva, cuidaba por un dragón y muchos príncipes habían tratado de liberarla. No habían podido liberar a la princesa, ya que el dragón se comía a todos los príncipes que trataban de liberarla. Pasando el tiempo, un príncipe de un lejano reino escuchó la historia de la princesa encerrada por el dragón. Este dijo, «Iré a liberar a esa princesa, ya que si lo hago, me casaré con ella». Al poco tiempo después, se preparó e invitó a varios de sus amigos a que lo acompañaran, pero al escuchar que iba para enfrentar al dragón, ellos dijeron que no, que tenían mucho miedo. Sin saber que el príncipe tenía una flauta mágica que, cuando ésta sonaba, los dragones les hacía doler mucho los oídos y se desconcentraban, el príncipe tomó su arco, su flecha, su espada y, en especial, su flauta mágica, Sergio. Por muchos días, pasó por los bosques, por otros reinos, hasta que llegó a una montaña muy alta. Después de cierto tiempo de buscar, encontró la puerta donde estaba la princesa encerrada. Al poco tiempo de entrar a la cueva, se percató de que muchas personas antes habían estado ahí, por la gran cantidad de escudos, lanzas, escudos, lanzas y cadáveres. Y el príncipe se asustó mucho, pero igual, valiente como siempre, siguió con valentía la liberación de la princesa. Al entrar un poco más adentro, se percató del tamaño tan grande del dragón. Cuando el dragón lo vio, dijo para sí mismo, «¡Qué buena comida nueva! Hoy me daré un festín con este príncipe!» Sin saber que el príncipe tenía la flauta que le haría doler los oídos, el dragón venía hacia el príncipe con toda su fuerza. El príncipe hizo sonar su flauta mágica y, para sorpresa de ese dragón, le dio un fuerte dolor en su oído, tanto así que no pudo concentrarse y cayó a tierra. Al tiempo, el príncipe tuvo que dejar de tocar la flauta para poder combatir. Cuando el príncipe dejaba de tocar la flauta, el dragón se levantaba y empezaba a pelear. Entonces el príncipe sonaba otra vez la flauta y peleaba. Después de mucho combatir, el príncipe dio un golpe certero a una de las patas del dragón con su flecha. El dragón cayó al suelo y ya no se podía levantar. Empezó a pelear con el dragón. El dragón muchas veces le echaba fuego por su boca contra el príncipe. El príncipe lograba evitarlo hasta que poco a poco se fue acercando al dragón y con golpes certeros con su espada logró penetrar el corazón del dragón. Antes de que el dragón muriera, hizo un gran escándalo, un gran chillido, el cual la bruja mala escuchó y supo lo que estaba sucediendo. Pero también los del pueblo supieron lo que había sucedido. El príncipe inmediatamente agarró a la princesa, cortó las cadenas que la tenían amarrada y la montó sobre uno de los caballos. Y empezó a andar rápidamente. En ese momento, la bruja mala en toda la cueva se dio cuenta de que su mascota, el dragón, había muerto. ¿Quién habría sido el príncipe que tuvo tan gran valor de derrotar a mi dragón? El príncipe corría apresuradamente hacia el reino. Pero las personas también del pueblo sabían lo que había sucedido. Sabían que había muerto el dragón y pronto la princesa volvería al castillo. En eso, las personas salieron a recibir a la princesa, pero el rey les ordenó que no lo hicieran. Deberían volver a su trabajo, ya que el rey está muy asustado porque sabía lo que significaba que su sobrina volviera, el príncipe. Cuando ya iba tan cerca del reino, pasó la bruja. La bruja trató de tumbarlo de su caballo, pero él se resistió. Al verse superada por muchas personas que estaban ahí para recibir a la princesa, unos pescadores tiraron una red y la atraparon. La bruja mala fue encerrada. La bruja ya había perdido mucha de su magia, ya que la magia de las brujas se encontraba en el corazón del dragón, el cual ya había muerto. Entonces, todos en el pueblo supieron que el rey que estaba en ese momento en el reino era un rey malo y que no debían confiar en él. También la princesa se dio cuenta de que todo su sufrimiento había acontecido gracias a su tío y a sus malas intenciones. Tomaron a la bruja y la encerraron en un calabozo. También fueron a buscar al rey, el cual trató de huir rápidamente por todos los medios, pero no lo logró, ya que muchos de los soldados supieron la noticia de que él había sido el culpable del gran sufrimiento de la princesa y de la muerte de su antiguo rey. La reina también estaba muy alegre, ya que podría tener a su hija otra vez con ella. Y así fue como este príncipe logró ayudar a la princesa. Al poco tiempo, como recompensa y por el amor que él demostró hacia ella, aún arriesgando su vida, la princesa aceptó la proposición de matrimonio del príncipe liberador.